Nico, sé que es un duro momento, decime lo que sientas, ¿qué sientes? ¿Orgullo por Peñarol? Todos de afuera estábamos viendo que era un partido muy difícil, muy físico. ¿Se extrañó a Nacho? ¿Qué le diría a toda la gente de Peñarol que vino, colmó el Malvinas Argentina? Muchas gracias Nico, orgullo para Peñarol. Gracias.